Vale Esto de aquí, del pergamino de no sé qué Hay un pergamino aquí, a ver Quiero ver esto Vale, que te vayas que te conozcas, que ya te conozcas, es algo perfecto, uno debe despojar la mente de todo Pues nada puede escapar en su mirada, sino que igualtaste, sin duda es una desentido Todo cuanto tenéis, cada primer fragmento de vuestro ser, le pertenece a ella Acá me puede sofrer que una operación de su ser Una esquina de perfección que se alojará en vuestra mente ignorante Pues somos almas leales y la lealtad de nuestras almas es suya Vale, vale, vale Vamos a hacer las subidillas de niveles Ahora que me he acordado Gale, que quiere estas pocho, hijo mío 50 de vida, vale, bien Rasgo de clase, vale Espacio del conjuro Conjuros Eh Que conjuros podemos poner ahora Van algunos que me haya dejado así interesantes Destierra temporalmente tu objetivo En otro plano de sistema, esto está bien Marchitar No está mal No está mal No está mal Confusión Ataca de todo el mundo Al azar Van sin rupe de 50 de 60 de su turn de vida su estado confuso No mal eso Tentáculos negros de bar Esto es bien, si este ya estaba Este me llama la atención Le gustará Le gustará la tormenta de hielo Ah Lo del muro de fuego también El atentador Asesino fantasma Al metálico de su mayor miedo Sufrirá No vale por todo No podemos ver si se los impactó más fácilmente Hostia puta Es que hay cosas muy guapas Yo creo que voy a pillar el de confusión Y el de asesino fantasma El de destierro también me gusta bastante Y el de los tentáculos Voy a pillar estos dos Dos Y de dote Tiendo en cuenta que Tendría que ponerle algo que le protegiese un poco más Vale Pues este lanzador Este duro Dos puntos de golpe máximo aumentan en dos Por cada nivel que hayas adquirido Si le voy a poner eso porque si no Vale Y ahora mi personajito A ver si hay algo que no me convence lo que sea Pues lo puedo reiniciar todo Ya está 58 de vida Otro espacio de conjuro Nivel 4 Punto de hechicería Bien Conjuro ¿Cuál me pongo yo? Tengo en cuenta que con Gale he puesto eso Dominar bestia Haces que una bestia lucha a tu lado Cada vez que le he hecho sufre daño Hace una tira de salvación y sabiduría Contra otro centro de dominación A ver yo de sabiduría Justito para pasar el día Eh No está mal eh Verdad Tengo las mismas habilidades de antes O sea es elegir una Me pongo la de destierro Para ver que tal es Esto de que una bestia Claro es que esto puede ser un poco raro Tendría que encontrarme con una bestia Esto es un poco de Casualidad de la vida ¿No? Yo creo que destierro Puede estar guapo El muro de fuego también me da la atención Pero no sé Destierro Destierro Vamos a ver Y aquí para mi personajito Eh Yo la otra vez Creo que cogí Mejora de estadística ¿Verdad? Puedo cogerme Carisma Ya lo tendría Al 20 Que no es malo Pero quizá me tengo que coger algo Mira por ejemplo ves esto Me da más uno de carisma Donde se aplica para prueba de interpretación Y de engaño No es malo Esto no Hay muchas cosas que no tienen nada A ver A ver No Esta es la más pesada No Esto quizá para Carlach Podría estar muy bien Eh Vale ¿Nuevo azote de magos? Cuando el criatura lanzó un conjuro a distancia con el poder de ti Tiene ventaja en cualquier interna de salvación Pues una relación Esto no está mal, eh Claro esto se lo puse a Gale Que está muy bien, ¿no? Si no recuerdo que se lo puse a Gale Es que está bien eso Eh Vamos a ver Espérate Es que lo suyo A ver Todavía nos queda al nivel Somos ocho O sea, todavía podemos Puedo poner una estadística otra cosa A ver Por ejemplo A ver Mira Hay competencias con instrumentos Bueno, esto es verdad Esto es más bien para pardon Esto es para pardon Nada, nada, nada Y esto aumenta Una característica en uno Hasta un máximo de 20 Y hay competencia en la actividad de salvación de esa característica Aumentan uno de carisma Aumentan uno de carisma Y hay competencia en la actividad de salvación de carisma Pues mira, esto no está mal Este Este de residente no está mal, eh Creo que voy a ponerle eso, tú Yo diría que sí, eh Este también está muy bien para Para Carlas, ¿no? Este también para Carlas puede estar bien Y este, este para la de esta Para el corazón subido Me llama la atención Igual que hay una aquí que no sé que era Pero pasa esta Pero te obliga a ir con armas Con la lanza siempre Entonces no Quizá le pongo Esto Seguramente Vale, le voy a poner ¿Cuál he dicho? Ya se me ha olvidado Residente, ¿no? Karimba Ahora supone que tengo 20 de Karimba, ¿no? Le supone o no se supone 20 de Karimba, chaval Vale, con Carlas tengo 18 Vale, ahora si le pondré Ya se lo voy a poner A ver, a este le podría poner El 18 de sabiduría No hay que decirlo Le podría poner el 18 de sabiduría Y a este le podría poner también El 18 de sabiduría Pero bueno Inteligencia y constitución La presión es que tenga que hacerle algo Le podría poner Mejora la expectativa De poner un punto aquí Y un punto aquí Pero sin duda, ¿eh? Yo creo que sí Me toca acordar A la de esta le podría tener Un punto de sabiduría O no sé si ponerle dos No sé si habrá algo Que los pueda subir a 20 Sea lo suyo O si hubiera un punto de destreza Porque otra cosa A ver, a la estreza le puede venir bien Me entienden Le puede venir bien Y con Carlas Si puedo subir la fuerza al máximo Yo creo que sería La puta hostia Vale, dicho esto Yo creo que de puta madre, ¿no? Vale Antes de bajar Obviamente voy a pegar otro guardado Por si acaso Hay una lucha más O alguna vaina Que quizás no Yo creo que este se ha escapado Yo creo que este se ha escapado Yo creo que este se ha escapado Pero como esto Tiene mucha historia Quizás ahora ¿Por aquí no se va? Ah, sí por la puerta Pues Se escapa y ya está Pues claro, la lucha que había aquí antes Aquí abajo ¿Qué ha pasado? No sé No sé A ver qué hay por aquí Ya que estoy a chafardear cosas Un regalito Ah, ¿me van a dar un regalito? Ah, ¿me van a dar un regalito? Ha resultado difícil desde que se las quité ¿A Dios? ¿Quién me grita? Es la tía La campanilla, tío La puta campanilla esa Sin noticias de Baltasar Bueno, si yo te contara los grabados a Baltasar Ah, ¿por qué? Ah A ver un momento Eh... No han enviado ni misión ni habéis ido a dónde iría Es un misterio Alguien tenía que investigar sus aposentos Pero sin duda Habrá trampas por doquier Quizás con Hovens Go Hovens Eh... Misiva de... Ketherick Gortas De toda tu última carta me resulta apropiado Tal vez tú sirvas al señor de la tiranía Pero yo no respondo ni ante él, ni ante ti Eh... No es culpa de ninguno de los elegidos que el artefacto se haya extraviado Se dieron circunstancias imprevistas Como siempre ocurre De otro respeto a la alimentación y brillante de intelecto Pero gracias de él, eh... Hacerme experiencias que torna en paciencia y mesura ¿Consiguiremos el artefacto? No ¿Derrotaremos a nuestros enemigos? Tampoco ¿Nos impondremos? La hecha para ti Ahora demuestra que eres tan fiable como brillante El general Ketherick Thor Esto es... Planos para la invasión de... Hostia, aquí en invadir, claro Valdur Eh... Un mapa de puerta de Valdur Que muestra la alta ciudad La baja ciudad y la ciudad exterior Hasta la encrucijada de la Sierpe Así como el puerto gris Y un fragmento de... Joder, pues si que cosa De Sionzar A su paso por la zona Una fecha indica el progreso previsto de los ejércitos de la absoluta Con los puntos débil de la defensa de la ciudad señalados con una X Puedo ver... Bueno... Uy... No puedo verlo que hay aquí Puedo... Atención, bonificación Y... Vamos a verlo que hay aquí Atención, bonificación Y... Ábrete, sésamo Ostia Que guarrería pasaba aquí Espera, la misión que hay que hacer ahora es... Sigue a Ketherick Ah, vale, que toque seguir Oh, mira, hay otra luminaria de esta Un cofre Una esquirla Voy a ver si te han muerto peña aquí Goblins ¿Esto que es de los aposentos de este? Aquí tiene que haber algo top, ¿no? Vale, bien, abierto Una capa Capa de derivación Cuando dejas a un enemigo envenenado, te curas Bueno, yo la verdad es que no enveneno Me lo guardo, pero no enveneno a nadie Joder, hay un corazón y todo Ah, puede ser que sea de Baltasar esto Pero como he dicho, que hay muchas trampas y cosas Pero ese tanto muerto aquí metí Y yo para que quiera un corazón Esto tiene pinta de que hay muchas trampas Esto tiene pinta de que hay un montón de trampas Y es que no me fío, tío Vale, por qué, pero no me fío tú Hay una palanca aquí Vale Hostia, hay un montón de peña abajo Está bien, ¿no? Pero una pregunta Toda esa peña, tío Ah, la que hay en la entrada Claro, claro Se siguen pegando ahí Se siguen pegando ahí Pero que feliz, ¿dónde está? Y aquí hay un elijo Tesoro oculto Quizás de las llaves que he ido cogiendo Hostia, pero yo ahora ¿Por dónde tiro? Es que a ver si me voy a iniciar en el combate Y yo no quiero iniciar en el combate Eso es lo que te digo Claro, pero es que fíjate dónde estoy No, yo aquí no voy a salir Me voy a ir otra vez por aquí Pues esta puerta es otra Ah, si tenía La verdad que tenía llaves, tío, por aquí Vale, me voy a pegar un guardado por aquí Por si acaso Vale, esta puerta me va a mandar Pues no lo sé dónde me va a mandar Esta es la del octopasillo del medio Hostia, pues quizás Se ha abierto Sí, es la del otro pasillo, es verdad ¿Alguien por donde hemos ido antes? Vale, vale, vale Y entonces me queda abrir esta de qué Vale, se ha doblado A ti como se ve un zipote Hostia Es un come Un come cofres Un come cofres, cabrón Vale, mira ¡Pum! ¡Pum! ¡Vale, hop! Pues será ¿Sí? Oh, dale, dale Que le duele Dice que le duele si le pega Y que si le haces esto le duele más Vale ¡Ulo, lo, lo, lo! ¡Lololó! ¡Ignis! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Que viene! No pasa nada Mira, mira, mira ¡Pum! ¡Pum! Pero ya está muertísimo Pero ya está muertísimo Pero ya está muertísimo Pero ya está muertísimo ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Nivelitos! aquí creo que voy a poder ese que he visto de vida acciones daño del arma vendiendo miramos además del daño de un porcimitro de veneno le puedo meter a ella lo que lo que pilla ahora que era de veneno el objeto es la capa que diga la capa la capa y el dote le puse al letra o dos o mejoros sabiduría y destreza o le pongo esto o tiene ventaja la actividad de salvación para mantener la concentración en un conjuro tengo que utilizar el tema de concentración por eso lo digo pues usar una reacción para lanzar agarre eléctricamente contra el objetivo que sea de tu alcance cuerpo a cuerpo de esto quizá lo próximo sea la característica pero esto es como es una habilidad de promenecer hasta le daba eso no perfecto perfecto perfectamente en un momento la verdad que quiere quitarle a lo teniendo de estirro puesto esto antes de que se olvide quería meter el guardián de la fe vale 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 esto por ahora y todo lo que tiene m esto es una cita locura vale y ahora nos vamos a cárraz esto ya es un tanque que se iba hacer 85 de vida aquí lo que dice fue mejora de estadística 2 y porque no tiene otra cosa aquí vale porque lo voy a poner qué era lo que le ponen más tonero el matón no está mal pero no sé cuando haces un ataque sin armas utilizas un arma improvisada o arrojas algo suma dos veces tu modificador después del año y de y a las tiradas de ataque ese está muy bien la verdad pero el otro que me gusta con el atalante salvaje 2 esto de escudo ver y cuál era lo mejor pero más arriba como tentados no no acuerdo manera era algo pareció a éste era algo parecido a éste pero no era ese este era pues ésta es un crítico matas un objetivo con ataque con el cuerpo a cuerpo puedes hacer otro ataque con el cuerpo a cuerpo con acción adicional este turno a ver a más pesadas como tal bueno claro utiliza las armas de estas armas de dos a dos manos son armas pesadas entonces sí que me interesa las cosas que darme cuerpo a cuerpo pesados con los que seas competente pues infligir 10 de daño adicional con el coste de realizar de menos cinco su tirada de esto se puede activar o desactivar no tan adicional puede estar bien yo creo que puede estar esto de puta madre a ver tengo un arma de ésta que esto es un arma que esto es un arma a dos manos o sea yo creo que le puede venir bien si hago esto voy a meter eso luego quería meter ahora voy a mirar la capa esa que he conseguido la voy a poner aquí como le queda guapo le queda guapísimo y hemos dicho que carlas a ver la alarma claro es una equipada a dos manos es cortante bueno en verdad esta pero es una espada larga versátil yo le he puesto eso pues yo creo que está bien martillo de género contundente es que no sé si se pone en algún momento ah mira esto lo puedo poner por ejemplo esto que es mira está emparado por la oscuridad el portavoz gana más uno a toda la actividad de salvación esto lo puedo poner por ejemplo a este pero le quito le oculto el yermo y ya está ocultar durante los diálogos va no se lo ponga vale ya está yo creo que bien aquí nuestra querida amiga la de cosas que tengo con esta allí no es mi medio normal vale pues yo diría que aquí ya lo tenemos todo hecho aquí hay un ahí está el alejo no se puede bajar por aquí escalera y esto donde lleva ah pero espérate porque había otra habitación aquí o el alejo está en esta habitación y luego hay como entrar escaleras vale 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 no pero yo por aquí no puedo claro esto es para entrar a la batalla entrar ahí no 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 me interesa esto bueno sí que me interesa ir a la puerta esta es verdad eso sí que eso sí que es verdad pero claro como bajo de aquí ah bueno claro 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 puedo venir por aquí no puedo volver para atrás hay una puerta hay una puerta vale 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 entonces vuelve a subir 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 y esta puerta ah esto lleva afuera nada 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 venís o no venís vale pues entonces mira voy a bajar por aquí vale voy a volver a bajar por aquí en verdad yo tendría que dejar la verdad esa que hay en medio la tengo que olvidar no yo lo tendría que ignorar eso vamos a entrar aquí pero eso aquí pone de escalera es lo que me rayas vale 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 voy a guardar aquí un momento un momento vale no parece que hay vamos a entrar aquí si me deja perfecto 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 y siento aquí salgo fuera no efectivamente salgo fuera muro agrietado ah pues es aquí carnage ven ven que tal si esperas aquí que tal si esperas aquí no me jodas bueno no pasa nada sal de ahí eh eh hostia como ah con flechas ah bueno para haberme lo dicho ah es que hay que hacer que hay que hacer y sí si ah no medio de fuerza contra este se duplica Sería esto, ¿no? No, esto es lo que resiste Con la flecha para arriba es que siempre va a un lío El daño perfecto por ataque mágico Contra este se reduce a la mitad El daño perforado, claro Y aquí dice El daño de fuerza contra esta entidad Se duplica Tengo que pegar algo con fuerza Pues Carlas, ¿no? Sí, sí Debería ser Carlas, ¿no? La que pega aquí como una pro Claro, esto es daño cortante Si me cambio la arma A ver Yo tengo, sí, por ejemplo Esta que es contundente Por ejemplo Coño A ver No Como rompo esto Como rompo esta mierda Que aquí hay un alijo Y seguro que esta alijo es muy bueno ¿Sabes? Seguro que es muy bueno No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Cómo hago esto, tío? Que voy No, no me voy mucho para allá Os hacéis pupa Ay, pues no sé qué hacer, tío Porque un hechizo Un hechizo gordo, 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 gordo Por ejemplo Puedo hacer una explosión de esta de fuego A ver Vamos a movernos todos aquí No sé si esto hace algo Si a lo suyo No sé si es inmune al daño de fuego También Pero yo no tengo Nada que haga fuerza Lo único que tengo con fuerza Es todo lo de Carla ¿Sabes? Oye, acabo de gastar Acabo de gastar el hechizo Un poquito tontamente aquí Pues alijo este No sé Claro, porque es que puedo hacer así Pegar con fuerza O pegar O pegó a puños Con Carla Sin arma Como esa fuerza Es lo único que se me ocurre Ahora que lo pienso Pegaba puños Pum, 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 pum Es lo último que voy a probar Si no, pues mirad Ahí se quedará listo Aquí es un sitio Que yo no sé si luego Vamos a poder entrar A tu sancha Siempre, ¿sabes? Ahí está la cosa Bueno, vamos a volver a intentar Pero Carla Espérate Le quito el arma Va a puños No tiene sentido Si no puede con el arma Va a poder con un ¿Es que revienta el muro a puños? Que va Vale, pues nada No sé, seguro Seguro que se me pasa algo Y no sé lo que es Pero bueno Da igual Ahí se queda A ver, aquí hay unas escaleras Vamos a chafardear Mientras nosotros se están pegando Yo por aquí tan tranquilo Sigo sin saber Dónde está la druida Tampoco Esto es una prisión sin más Pero hay mucha peña muerta Ah, aquí hay que salir Puertas pesadas Puertas pesadas Del rojo Es que no sé A dónde llevará eso Da igual por la puerta Que salga Ah, recorre el camino Si sigo aquí Voy directo A la misión principal Ah, me pongo entrar Para probar Vale, nada Me llevo esto también Por si acaso Vale, pues A ver qué hay por aquí Aquí hay una puerta Vale Hostia, aquí hay 100 torturas Que flipas Aquí hay 100 torturas Pero vamos A lo bestia Entonces Si yo Ah, mira Espérate Que todavía queda esto Hostia, puta ¿No? Es que hay movido aquí ¿No? Pero no hay nadie Está todo hace Me parece raro Que no haya nada Hay placas Que indican cosas Aquí una puerta Vale, aquí realmente No hay nada Aquí realmente No hay un sipot y medio Vale Voy a abrir la puerta A esto entonces Había palanca Para abrir las Todas las celdas ¿No? Espérate, espérate Hay una palanca aquí Más grande Palanca de la celda Común Ah, vale Vale Todas abiertas Se escapan Todos los prisioneros Ah Una de las llaves Que había cogido Hostia ¿Qué cojones es esto? O sea ¿Qué alimentaban a alguien o qué? Porque tiene otra Vale Sí, aquí han hecho Muchas torturas Vale, vámonos de aquí Haberé abierto Todas las celdas Pero Total No hay nadie Ni tampoco se ve Que haya nada ¿Sabes? Más que muertos Más que puñeteros Muertos O sea Bueno, aquí no se ve Aquí pasa lo mismo Mira Para tú escapar ¿No? Hostia Mira, ahí con un barquito Y todo Hostia, pues hay cosas Y aquí hay un elijo Pone Ojalá No puedo abrir yo Esa mierda Ahí también Creo que puedes Pero, joder Si no podía romper Ese muro Este menos ¿Sabes? Es lo mismo Ah, mira Tiene daño Contundente ¿Cuánto? Sí que Oíste y este Porque tiene el casco Si se lo había quitado Vale Ehm Me presto daño Ah, mira Esto daño Contundente A ver Hostia, pues mira Se acabó de adaptar La habilidad Esa ¿Esto no tiene daño Contundente Con su arma? Ah, más perforante Ah, tendría que cambiar De arma Otra vez Y esta sí que La he reventado La otra La otra ponía No sé qué de fuerza No sé qué polla Y esta Facilito Ya lo estás viendo Facilito Yo pues estoy explorando Aquí de todo A lo tonto A lo tonto A lo tonto Balandra Y me puedo ir Y me puedo escapar Pero no lo voy a utilizar A ver Se supone que te llevará afuera Y ya está Pero Aquí se supone Que hay algo En esta zona No lo sé Y si a mí me da por Por utilizar la pala Por aquí Por ejemplo Ojo Míralo Bueno Algo No sé La dijo Que yo esperaba Pero Además Esto lo puedo Remper también ¿No? Sí Pero me he vuelto A cambiar la arma No pasa nada Ahora vamos a cambiar Y otra Venga Dale un porrazo Ahí Olé Pues nada Ya hemos hecho la excursión Ahora Cambiamos de ermita Pim pam pum 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 Ya estamos todos ¿No? Vale Pues nos vamos de aquí Ya hemos visto Las bonitas prisiones Que tienen aquí Maravillosos Y ahora tengo unas dudas Si hablo por esa puerta ¿Qué pasa? ¿Sabes? En vez de por la escalera Claro No hay dos Salir para ayudar a esa peña Y voy por detrás A ver qué coño pasa Si no sé Saber dónde está la druida No sé qué ha pasado La druida La transformé en pantera Y de golpe Ha desaparecido del mapa Pero si salgo por aquí Ah Aparezco en los muelles Vale 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 Hostia Aparezco en los muelles Hostia Claro Claro Pero en verdad Aquí no tengo que ir Vale Así que Vamos a volver Para adentro Volvemos para adentro Seguimos subiendo Vamos por la escalera Y habrá que ir Por donde Por donde hay Aquí Es un poco raro Porque está la pelea esa Y que ceris Para dónde Me dice que está Como aquí arriba Como en una torre ¿Ves? Yo si voy Tengo que entrar Por ahí Es que claro Ahí está la cuestión O tengo que subir Otra vez arriba Claro Es que esto no tiene sentido Esto es por la puerta Por donde yo empecé Vale Y aquí sé que Creo que se puede subir Por aquí Pero No tiene sentido No creo A ver Voy a poner Que vengan hasta aquí Un momento Mira A ver Por aquí Sé que se puede subir A ver Sube aquí No, 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 no Ah Porque tienen que pegar Un salto ¿Verdad? Sí Se no recuerdo mal Tienen que pegar Un salto Y Vale Entonces Si tú subes Es que no sé Si esto No Es más Para arriba Pero bueno Si yo aquí Ya he estado ¿No? Esa es la habitación Loca Esa Es que me marca Que está arriba Siga Hasta donde Tenía que estar Arriba del todo Otra vez Claro Es que aquí está La lucha esta Fíjate Voy a luchar Ya es que Fíjate Están ahí Lo tienen todo Aprisionado Ah Vale Porque por aquí No puedo hacer yo nada Aquí subo ¿Y qué puedo hacer aquí? Nada ¿Te lo has visto? Nada de nada O pegar un salto No No sé Nada de nada Se va a tirar Se va a tirar de arriba Para abajo Hostia Mira cargo Como no he hecho nada Cuando estaba en la prisión ¿No? Pues ya está Salgo Vuelvo a subir Para arriba En la escalera Y a ver A ver qué podemos ver Es que es un poco de follo Tell 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 intenten terer y vale para que por de venido por la carrera vale vamos a hacer puesto volver a subir como eso parece no lo entiendo, o sea, yo he subido entonces ¿por dónde había que ir? eso es lo que me ha rayado a mí, ¿sabes? a ver el mapa sigue subiendo vale, estamos en la primera planta ¿y dónde se supone que lo tengo que seguir? pero si es donde estaba yo ¿sabes lo que tenía? no tenía que bajar en ningún momento ¡ay, mira dónde está la otra! y yo buscándola mírala dónde está vale, creo que hay que meterse en el boquete ese vale, 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 coño lo has obligado a huir vale empanadísimo yo, eh pero bueno, hemos explorado el castillo hemos visto un poco lo que hay ¿tú salpito y tú no vais a venir? bueno, sí, en verdad sí vale, vale hombre, yo prefiero que venga prefiero que tenga un aliado más únete a mí, pues le he dicho únete a mí y no gris y dice, no no, tienes un grupito que no sé cuánto bueno, torre hueca torre hueca pa' adentro te asomas al agujero dejado por el tentáculo hacia la oscuridad vas a ver, sí salto ¿de qué se vendrá? otra perea, ¿no? bueno, si la cosa no sale bien habrá que prepararse mejor madre mía, qué guarrería, ¿no? joder, ¿no? donde cosechan los reinacuajos cerca del origen hostia, cuidado colonia de azotamentes ¿hay que pegar a esto? hostia, pues sí mira los celebritos espérate tú porque es que hay muchos caminos, ¿eh? a ver, por ejemplo, esto la muerte esto no me va a hacer nada esta tiene la mente corrompida podría matar y terminar su vida miserable de la escenar sí lo que debería hacer o podría tomar advertencia de su vulnerabilidad y lo que es lo que más de su mente es que lo que te pide que te sirva Estoy en un trato de amor Kethery No sé a qué se refiere Eh, ¿por dónde te envío a reunirte con todas las historias de la género? Eh, pobrecillo Vaya puto asco Hostia, pues sí que hay cosas aquí, ¿no? Machete, no sé qué, armadura, botas bien cuidadas ¿Hay un oso? Pero cómo suele estar botas, ¿eh? Ah, esto es una mierda Suelta esto Nada, realmente esto no... No tiene mucho interés Vale, si abrimos por aquí Ah Dios, ¿o qué es? Hay que ir aquí Vale, vale, rescata a la gente de... De Sariel de las Torres de Alza Luna Y aquí no elijo... Hostia, aquí hay un enemigo aquí alante Eh, espérate, 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 espérate ¿Puedo ir a rescatar a esa peña? Pero es que hay muchos caminos, tío De verdad Esto es para volverse loco, ¿eh? A ver, vamos a ir por aquí A ver si puedo rescatar Centro de implantación de Renacuajo Los toques salvar a todos estos, ¿no? Si yo toque aquí Los salvo Espérate, espérate Quizá hay que ir aquí alante Por lo que veo ¿Esto qué es? Aparato neural Quizá hay que ir aquí alante Quizá toca ganar a eso, eh Hostia, joder Que puto asco, ¿no? Hay una puerta que va por ahí Voy a Darle al cacharro este de aquí Hay uno que está hablando por aquí Ah, son todos ya azotamentes Claro, gente que no fue en fin de ver Claro, eso es lo que quiero hacer Hostia, ese es el Zeplor, ¿no? Pero no puede abrir individual Liberar Encuentro a hacer Claro, ahora hay una lucha que flipas Bueno, ok, MacLean, let's fucking go Totalmente en nivel 8 Muy bien, de puta madre Vale, está Zeplor que me va a ayudar Guantelete lleva y manipula Shurga Pero bueno, están en condiciones de pelear Bueno, son todos azotamente, nivel 8 Y hay celebritos también, ¿vale? Unos puentos, bastantes Los celebritos pueden caer rápido, ¿no? Siendo un nivel, a este no le puedo dar Mira A este le puedo dar Y si es otro celebrito, mira a este Bueno, vamos, ya no Vamos a ver, Carlach Mata ahí Oh Joder, me lo puedo creer que haya Esto falla Vale 24 lo ha metido Ahora el cerebro se acabará moviendo para adelante Así que me voy a poner aquí en medio Ah, mira, puedo hacer lo del guardián de la fe Ostras, chaval Te vas a cagar Y aparte voy a invocar un espadón en este lado Dios Qué guapo, tío Vamos Qué pepazo mete Zeplor, tío Qué pepazo Madre, lo he matado Qué grande Tengo que salvarlo, tío Mira, mira, mira lo que hace Mira lo que hace esto Mira, mira, mira Hostia Este me lo tenía que haber reservado Pero no me ha... Hostia, se lo ha cargado bien Vamos, no, es otro menos Pues quedan solo tres azotamente y un cerebro No puedo hacer nada con este No sé por qué Va por él, ¿no? Fallaste Mira, mira, le voy a hacer el ataque Este, este Toma Que guay, tío Hostia Mira, ahora viene un celebrito por ahí De paseo Le voy a pegar el celebrillo Pam Casi, eh Eh, no, voy a hacer Esto Porque dice de ventaja Uno, dos Y este es el regalo Perfecto Vale, quedan Eh, los dos exactamente Estos que están aquí Ah, no Los tres Que diga Vale Para ahí Mierda 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 Es que pepinos Mete ahora, eh Ah, pero falla, tío Ahora es que me ha dado eso Pégale con esta A ver ya Uh ¿Cómo ha saltado el puto crítico? ¿No? Eh, ¿qué pasa ahora? Bingo Lo de Zerbler me está flipando, tío ¿Y a dónde va? Ah, matan el cerebro que había ahí ¡Ja! Qué puta crack Me voy a meter esto Está bien Están pegando las dos Ay, me han aturdido Me ha hecho daño, eh En verdad Me ha hecho ¿Y Gale? ¿Qué pasa con Gale? ¿Por qué no lo puedo utilizar? No puedo hacer Un Una mierda No sé por qué 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 Y hay que matar a ese cabrón, eh Madre mía Me acabo de matar Joder Joder, voy a ir a fallo ¿Qué? Joder, me está flojeando bastante Yo creo que lo voy a cambiar pronto Por otro personaje En cuanto tenga el druida Lo quiero meter Vale Por favor, muérete Qué puta madre Bien Está aturdido, tío No se puede controlar Así que nada Esta que le pegue a las otomentes, eh No, no puede Lo de Gale Sigo sin entender ¿Qué pasa con Gale? ¿Por qué no puedo hacer nada? No sé, no sé Hostia, lo comete Joder, cuánto No sé qué le pasa, pero Pero me voy a cagar en todo lo que se Bueno, y con este tampoco Es que yo no sé qué pasa Bueno, también es verdad Que ya están todos los hechizos, eh Pero tú no le quedabas cosas todavía Eh, vale Pues nada, pasamos turno Y ya, pues a pegar Va a pegar Va a pegar Y en los pipazos Qué meta ahora, eh Bien Lo hemos rescatado Vámonos Por regular, ¿no? Algunos sí Otros acabaron en una celda de Alza Luna Eso es culpa Joder, encontraron refugio Pero qué infierno se ha pasado aquí Es decir Es decir, este La absoluta, ¿no? El Zedlor es un paladín Por eso pegaba esos pepinazos El paladín me llama mucho la atención Tío Hacerme un Un personaje, tío Con eso Si querías poder Necesitamos a un dios para nada Solo para estar a la altura de tu ideal Por un momento hasta que entendiste Que te lo pienses Parece que te ven engatusado No es culpa tuya Toda la gente necesitaba Un paladín Se salvaron Parece que te ven engatusado No es culpa suya No De modo quiero cabrearlo así Muchos años No sé Hombre, me vendría bien que me acompañaras Me vendría bien otra espada en el combate que se avecina Eh, buena suerte Me da igual lo que hagas Solo quiero que salgan de mi vista Encuentra a un gente Ellos te necesitan Venga, va Perfecto La puta polla, ¿eh? ¿Es lo que tienen los asuntamientos? Vale Pues unos huevos Pues ahí